Estuvimos ya armando una estrategia para que desde el día de hoy se empiece a implementar una coordinación y cooperación porque primero está Aguascalientes y tendremos que poner en marcha programas y proyectos coordinados con el gobierno federal y yo agradezco mucho que Rosa Isela, la Secretaria Nacional de Ciudad Pública, esté este día acompañando a Aguascalientes en esta nueva etapa para Aguascalientes. Necesitamos implementar nuevas estrategias, necesitamos seguir trabajando de la mano con los municipios, con la federación y por supuesto yo estaré en la disposición para coordinarme con el gobierno federal. Y yo quiero ahorita aprovechar que está aquí la Secretaria de Seguridad Pública, que le haga al señor Presidente de la República primero una invitación a que lo vamos a recibir aquí en Aguascalientes y sobre todo que en materia de seguridad necesitamos mucho el apoyo, sobre todo en cada una de las colonias y municipios de aquí de nuestro estado.